En este video tutorial aprenderemos a trabajar con un juego de registros. Partamos de la creación de un juego de registros tal y como vimos en un video anterior. Para ello debemos ir a nuestro icono de comportamientos del servidor, pulsar en el botón más, y seleccionar la opción juego de registros. El cuadro de diálogo que ya conocemos, nos permite elegir la conexión si tuviéramos varias establecidas, la tabla de la base de datos, y algunos elementos más que para efectos de este ejemplo vamos a obviar. Vamos a pulsar el botón prueba, para comprobar que nuestra conexión y nuestro juego de registros es correcto. Estos son los datos de nuestra tabla. Por tanto, solo nos resta pulsar aceptar. Nuestro juego de registros podemos verlo ahora en el panel vinculaciones. Ahí aparecen listados todos los elementos que podemos añadir a nuestra página. Es decir, los campos de la tabla que seleccionamos. Para utilizar estos elementos en nuestra página, solo tenemos que seleccionarlos, e irlos arrastrando a la posición deseada. Comencemos por el campo ISBN. El campo título. Autor. Y finalmente, el campo precio. Los hemos ubicado en celdas de una tabla para mejorar su presentación. Podemos incluso darle formato a alguno de estos elementos, para que se muestre de manera muy especial. Para ello debemos volver al panel, comportamientos del servidor, en donde podemos ver que ahora aparecen los elementos que integramos a la página. Para dar formato, damos doble clic al elemento deseado. En el cuadro de diálogo, desplegamos la lista para seleccionar alguno de los formatos. Vamos a poner todo el contenido del elemento en mayúsculas. Pulsamos aceptar y listo. Podemos ver el resultado empleando la vista en vivo. Vemos que en la vista en vivo, se presenta el primer registro de la tabla, con el título en mayúsculas. Volvamos a la vista diseño. Para que hagamos un cambio, podemos mostrar varios registros. Lo único que tenemos que hacer, es repetir esta estructura. En nuestro caso, queremos repetir la fila. Para tener una por cada registro, la tenemos que seleccionar. Vamos a la barra de estado, y hacemos clic en la etiqueta de la tabla que representa la fila. Regresamos a nuestro panel, comportamientos del servidor. Volvemos a pulsar el botón más, y seleccionamos repetir región. Si en nuestra página hubiéramos insertado varios juegos de registros, aquí, esto sería una lista. Como en este ejemplo, solo hemos insertado un juego de registros, solo aparece uno. Después, en el cuadro de diálogo, establecemos cuántos registros queremos mostrar, o si queremos que aparezcan todos. Vamos a indicar cinco registros. Y pulsamos el botón aceptar. Observa ahora, que a nuestro juego de registros, se le ha adosado una etiqueta, que nos indica que estamos aplicando una repetición. Veamos cómo se muestra con la vista en vivo. Bueno, arreglemos las propiedades de la tabla, para que se vea correctamente. Mucho mejor. Lo importante aquí es ver, cómo es que ahora se muestran los primeros registros de la tabla, los primeros cinco registros de la tabla. Bueno, y si quisiéramos que se vieran alfabéticamente, ¿cómo lo hacemos? Vamos a verlo. Regresamos a la vista diseño, y utilizamos nuestro muy necesario panel, comportamientos del servidor. Hacemos doble clic en nuestro juego de registros, y utilizamos la parte del cuadro de diálogo, que dejamos de lado hace un momento. Vamos a indicar que deseamos ordenar por título, y de manera ascendente, de la A a la Z. Por tanto, solo nos resta aceptar. Vamos a verlo de nuevo en la vista en vivo. Ahora ordena de manera alfabética todos los registros de la tabla, y presenta los primeros cinco registros. Hemos aprendido a añadir elementos de un juego de registros, a ordenarlos, y a crear repeticiones. Sigue el curso completo en AulaClick.es Aprende con nuevos videotutoriales. Suscríbete al canal de AulaClick. Aprende con nuevos videotutoriales. Gracias por ver el video.